Hay alguien que crea que Cristo viene pronto Vamos todos, haciendo fiesta Vamos, canta fuerte Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús El Espíritu y la iglesia clamamos Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús, díselo Ven Señor Jesús Anhelamos, esperamos tu venida Con vestiduras, con vestiduras blancas Lampara llena de aceite Te esperamos, te esperamos, te esperamos Haciendo fiesta A cantar, a danzar Celebrando el regreso del Rey A cantar, a danzar Porque las nubes Cristo pronto vendrá A cantar, a danzar A cantar, a cantar, a cantar Porque las nubes Cristo pronto regresará Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús Ven Señor Jesús A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar A cantar, a cantar, a cantar, a cantar A cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar Celebrando el regreso del Rey A cantar, a danzar Porque la nube es Cristo pronto Regresará 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 Regresará